Francisco Margallo y Duquesne Nació en Santa Fe, hoy llamada Bogotá, en el año de 1765. Fue hijo de un artesano granadino y una dama de origen francés. Siendo muy joven y al quedar huérfano de padre, trabajó para sostener a la mamá y una hermana que sufría de cojeras. Con gran esfuerzo estudió filosofía en el colegio de San Bartolomé. Y a los 51 años, oígase bien, a los 51 años, en 1816, se ordenó como sacerdote del clero regular. La gente de la época lo admiraba porque siempre llevó una vida de pobreza. Sus sueldos de profesor y sacristán los dedicó al sostenimiento de su mamá y hermana. Como cura, fue conocido por su capacidad oratoria y sus sermones se hicieron muy famosos. En el año de 1827, los duelos, las peleas a muerte, estaban prohibidas. Y la iglesia las condenaba. Aún así, en ese año, dos jóvenes se trenzaron en duelo de pistolas. Y uno de ellos, que era extranjero y además mazón, murió en el acto. Las honras fúnebres se hicieron en la capilla del Sagrario. Y entonces, en uno de sus célebres sermones, el cura Margallo, muy enojado, dijo, No volveré a la capilla del Sagrario. No quiero morir bajo sus ruinas. Porque ha sido profanada al ser llevado a ella el cuerpo de un mazón que murió en duelo. Las paredes de la capilla hablarán de mí. Elevaré al Todopoderoso una oración, a fin de que la profanación de ese templo no sea causa de su ruina. Diecisiete días después de este sermón, sucedió lo imposible. El 16 de noviembre de 1827, a las seis de la tarde, un terremoto destruyó la capilla del Sagrario. Pero la historia no paró ahí. Un día después de la misa dedicada a los muertos, que dejó el terremoto, el mismo que destruyó la capilla del Sagrario, en su sermón, el cura Margallo dijo, Elevemos oración al Señor, porque los temblores de febrero no sean tan malos como éste. Los asistentes a la misa se miraron. No entendían de qué hablaba el cura. ¿Sería esta otra profecía? Nueve de febrero de 1828, diez de la mañana, un fuerte temblor sacude la ciudad. Veinticuatro de febrero de 1828, ocho y media de la mañana, vuelve a temblar. Veintiocho de febrero de 1828, seis y media de la tarde, la ciudad se sacude. Veintinueve de febrero de 1828, seis y cuarto de la mañana, el suelo se agita nuevamente. Fueron cuatro temblores, cuatro movimientos que ocurrieron en febrero, como lo había dicho el Padre Margallo, el dieciocho de noviembre del año anterior. En la época del cura Margallo, comenzó a construirse la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio de Chapinero, de la hoy ciudad de Bogotá. Y un día, en su habitual sermón, el Padre dijo, cuando termine de construirse la torre central de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, esta se vendrá abajo. Dicho esto, el curita hizo una pausa, y luego lanzó la profecía más famosa de todas. El 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos, destruirá la Santa Fe. Los años pasaron. El Padre Margallo murió el 23 de mayo de 1837, y en la memoria de la ciudad, quedó flotando el recuerdo de sus dos últimas profecías. 90 años después, 31 de agosto de 1917, cuando la iglesia de Lourdes estaba a punto de ser terminada, a las 6 de la mañana, ocurrió un fuerte temblor, que destruyó la torre de la iglesia. Al caer la torre de la iglesia de Lourdes, la gente recordó la profecía faltante. El 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos, destruirá la Santa Fe. Aquel era el 31 de agosto de 1917, y entonces, la gente de toda la ciudad, creyendo en la profecía, durmieron fuera de sus casas. Todos esperaban el desastre anunciado por Márquez, Margallo. La noche pasó, y no volvió a temblar. Y entonces se dijo, que la última profecía del padre Margallo, debía ser para otro año. Y así, desde entonces, quienes lo recuerdan, esperan temeroso en la llegada de cada 31 de agosto. La llegada de los sucesivos terremotos, que destruirán a Santa Fe. Una ciudad, a la que hoy llamamos Bogotá. El 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos, destruirá la Santa Fe. Historia de nuestra Colombia oculta.